A unos días de las celebraciones de los fieles difuntos, trabajadores del Ayuntamiento de Motul se encuentran realizando labores de limpieza en el cementerio municipal y sus alrededores. Las brigadas municipales trabajan para dar una mejor imagen a uno de los lugares que se espera tenga una considerable afluencia de visitantes en los próximos días. La Alcaldía de Motul pide a sus habitantes cuidarse al acudir a visitar las tumbas de sus familiares. Por otra parte, también dio a conocer el trabajo continuo en favor de la salud por parte de la Dirección Municipal de Transporte que supervisa de manera continua que las unidades del transporte público cumplan con todos los protocolos y medidas de prevención e higiene para combatir el COVID-19. Para realizar esta labor, la Dirección Municipal de Transporte se coordina con los taxistas para supervisar que cada unidad sea sanitizada de forma correcta y que se cumplan con los requerimientos que se les da, como se ha pedido en cuanto al número máximo de pasajeros en los transportes.